¡Suscríbete al canal! Todos estos van a estar aquí abajo para que no los tengan que excluir, como yo, yo lo haga así para que el video pues dure un poco, hago una playlist para que no puedan seguir el primer código, que no sé, supongo que lo había cambiado, porque igual estuve jugando desde mi celular, pero bueno ahí está el primer código y ahora sí vamos a seguir con el segundo, que de momento creo que solo son dos, rápidamente veré si hay otro, pero pues de momento pareciera que no, perfecto, n, y aquí tenemos otro, que son otros 100 códigos que oye, siempre vienen bien, y también decir, bueno, que les parece también, les iba a comentar que están saliendo videos de como van a ser algunas, bueno no bestias de, bestias con colas ni así, pero sí algunas frutas bestias que van a ver en el nuevo juego de One Piece, bueno sobre One Piece, llamado Rail Cess, pero pues la cosa es que están saliendo ahí el modo jirafa, el modo tigre, así que ustedes díganme si quieren que les haga una recompilación de todo lo que tenemos hasta ahora, para verlo. Bueno, este no me acuerdo si ya lo había puesto, pero por lo menos en video no lo había traído, así que son tres códigos que oye, nunca están nada mal, ok, sí, este ya lo tenía, pero bueno, como les dije estuve girando un poco, y esos son los códigos que estuvieron saliendo mientras no estuve, sin más me paso a retirar, ya saben, suscríbanse, comenten y dejen un like si este video fue de su agrado, espero que sí, adiós. Gracias por ver el video.